¡Gracias! ¿Usted era fiscal o era la protectora? Y hay muchos delitos ahí, indicios de delitos. Cuando leí el titular de lo que había dicho la exfiscal Gabriela Fossati, la primera cosa que razoné humildemente es qué sucio que es utilizar la palabra manada para dar cuenta del grupo de personas que a lo mejor quería denunciar al presidente de la República o, bueno, o tenía que denunciarlo, no es que quería, lo tendría que haber denunciado de haber sabido más detalles sobre la situación si ella hubiera investigado. No es una cuestión de querer, sino que de tener, ¿no? Pero utilizar la palabra manada, por lo menos a mí humildemente, me hizo como una cosa, ¿no? Uno se hace la referencia a lo mejor a los grupos de hombres en general que violan a una mujer, ¿no? Como se ha visto, no en muchísimos casos, por suerte, pero existen. Pero ella siempre trató de hacer eso. Gabriela Fossati trató de igualar y trató de... Y no denunció a Fernando Romano, no denunció a Fernando Romano por una agresión de género, cuando claramente la discusión que había después que Fernando Romano había subrogado... Eso es usar la situación. Eso es usar las cosas, usa todos los instrumentos. No debe haber persona más conservadora y machista que Gabriela Fossati. Entonces, utilizar la violencia de género y apelar a eso, eso es bastante, bueno, sucio. Es Gabriela Fossati. Sucio, creo que es la forma de clasificarlo. Solo quiero una cosa más. Te das cuenta que una vez dijo, ahora dijo esto, que tenía que proteger al presidente para que lo enchastraran, y antes había dicho a Azteciano que no quería que lo clasificaran. Exacto. O sea, todas las acciones de ella son para... Es una madre, ahí está. La madre de algunos. Una madre de algunos. Bueno, ves, si fuera otro país, esa persona tendría que ser de alguna manera enjuiciada por sus procedimientos, porque realmente no tiene nada que ver con un fiscal andar protegiendo. O sea, ella no tiene que proteger. Tal vez el fiscal tiene que proteger, sí, a la víctima, ¿no? A quien representa, que se representa a la sociedad que tiene que proteger. Pero justamente, si se habían incurrido en delitos, ella tenía que proteger a la sociedad del presidente de la República y de... La labor de un fiscal, para mí, que soy un leo, es siempre acusar. Y además, escuchamos el... Para terminar con este comentario, tal vez por ahí, y redondearlo un poco, si vamos al documental que hizo la diaria sobre Azteciano, el facilitador, vemos cómo ella le facilita, para usar la misma palabra, a Delgado lo que tenía que decir. Le facilita la contestación. En el momento de la declaración de Delgado, Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional. Le dice, diga esto, prácticamente. Es impactante. Su rol en la sociedad realmente... Nunca habíamos visto una cosa así, por lo menos en los últimos años. Lo que hizo fue, a lo mejor, venir de menos, de más a menos, de alguna forma, ¿no? Yo tampoco seguí toda la carrera como la tiene en la cabeza Carlos Peláez, que la tiene clarita en cuanto a sus instancias en Maldonado, de Gabriela Fossati, ¿no? Pero ella se hizo cargo del caso aquel tan razonado y lamentable como fue la muerte del niño del Castillo Inflable, ¿verdad? Estuvo mucho tiempo encabezando esa investigación y fue buena investigando eso. Las cosas, decirlas todas. Después, piró. Tal vez enloqueció. Y bueno, sí, las mentes... A mí me dijeron que ella prescribió todo un balneario. Bueno, eso, ahí va. Eso en su momento de estar allá en Maldonado o Rocha. Un balneario entero. Por eso. Y no sé si no fue su mareada por eso. Sí, sí, fue. Fue claro. Ahí podemos hacer un paréntesis. Luego ella se reinstaló en la vida. Este... Bueno, ya les digo. Tuvo esta causa que a lo mejor fue de las más notorias. ¿Es gratis eso? ¿Alguien prescribió su balneario gratis? Bueno, no. Se supone que lo tienen que comprar. Las personas adquieren por prescripción. Claro. Y sí, y las fiscales... Es una forma de adquirir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!